Bien, una nueva edición de nuestro programa Product Prime Time. Hoy tengo el gusto de estar con un productor de televisión, pero también actor, cineasta, publicista, chef, dentista. No sé si se me... Desde Miami Beach, el gran Carlos Mesber. Carlos, gracias por estar con nosotros. Hola, Richard. Gracias a ti por el espacio. Espero que estés muy bien. Bueno, Carlos acaba de lanzar un programa llamado Estrellas en Cuarentena, que lo acaba también de estrenar Ecoavisa en su slot del mediodía con mucho éxito. Y todos los comentarios que han puesto en las redes sociales. Carlos, siempre en la jugada, no pierdes una, siempre al día. Y bueno, brevemente, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese programa? Nació del hecho de estar en la casa y definitivamente trabajando mucho, porque yo creo que este tiempo en la casa nos dio la oportunidad como de a todos de crecer un poco nuestra parte, aquellas cositas que teníamos en plan o que queríamos hacer, pero que no teníamos el tiempo completo para hacerla, pues nos dedicamos a eso. Yo, en conversaciones, mira, con mi amigo Julián Gil, por ejemplo, con Marlene, con Gaby, que somos amigos de toda la vida, de hace muchísimos años, de que éramos actores y trabajábamos juntos, hablábamos de esta manera, porque estamos acostumbrados a hablar, a vernos, y la cuarentena no lo permite. Entonces, de allí, en las conversaciones, uno de ellos me dijo, pero esto está bueno como entrevista. Y entonces, pues, lo empezamos a hacer y surgió de eso, hablando normal los fines de semana con ellos. Entonces, está muy nice porque el contenido es bastante fresco, se pasea como uno por toda la situación, no solamente lo que está pasando hoy día con la cuarentena y cómo te ha cambiado la vida y cómo has descubierto como ser humano cosas que de repente ni te habías sentado a pensar. Entonces, aparte de eso, luego que vas caminando por ahí un poco, llegas como siempre a los problemas normales que tenemos todos, pero cómo enfrentas esos problemas hoy día y cómo crees que va a ser el futuro de la vida del actor o tuya directamente del entrevistado. Carlos está en Miami Beach, tiene 19 años ya en Estados Unidos, hace mucho tiempo creó su empresa High Hill Entertainment, con muchos programas donde uno era él mismo como chef, ¿no? Que se llamaba... El primero. Ese fue el primero, ¿no? Este, sabrosa pasión. Sí. Es uno de los hobbies y profesiones, es chef. Y bueno, llevaba a los actores a comer, a las actrices. Es además actor, comenzó en Venezuela, es venezolano estadounidense. Y bueno, y desde hace seis años su empresa, bueno, lanzó Suelta la Sopa, que es un programa diario de Telemundo con mucho éxito. Seis años y medio ya, Carlos, ¿no? Sí, ya. Seis años y medio exactamente tenemos al aire con Suelta la Sopa y tenemos año y medio ya dentro de la edificación de Telemundo Center. Y bueno, yo he tenido el gusto y nuestra empresa Produ, de haberle seguido su trayectoria desde que llegó aquí a los Estados Unidos hace 19 años y fundaron con su socia María Elena Uceche High Heel Entertainment, ¿no? Muy, una empresa con mucho trabajo y la cantidad de producciones que han hecho, bueno, confesiones de novela, ranking de las estrellas, misterios, el chef de Michi's reality show, la chispa de Chef de Carmen, el cabaret brilla por ti, pero Suelta la Sopa es como la, ¿no? Sí, la verdad es que, sí, si me pongo a pensar en High Heel, como tú lo estás diciendo ahorita, nosotros, yo creo que la mayoría de los programas los hemos ramificado en dos tipos. Todo lo que tiene que ver con celebridades, somos expertos en celebridades, pues todos los programas los hemos hecho. Yo creo que es la única compañía de la industria que ha dedicado el 99% de su show a celebridades, a diferentes formatos, pero todos con celebridades. Y también mucho de cocina, porque todo esto que hicimos para MGM Latinoamérica, que es las dos temporadas de Chef Michi, las dos de Chef Carmen, que fueron muy buenas y fueron reality, fueron de cocina. Y de Sabrosa Pasión también hicimos dos temporadas largas de cocina. Entonces, pues, yo creo que esa es nuestra especialidad, es la farándula, o sea, los famosos. Y por ahí hemos agarrado todos los shows. Es nuestro fuerte, pues, y estamos muy contentos. Con Marielena Puceche hemos trabajado bastante, hicimos una buena dupla, y porque además somos amigos, entonces nos divertimos trabajando. Pero también debo decir que Carlos Mesber tiene también su otra empresa llamada Mesber Agency, de publicidad, donde también crea branding para actores, para marcas. O sea, ¿algún comentario? Mira, la verdad es que sí, le he sacado bastante provecho a la situación, porque tengo el mal, Richard, o el bien de que no sé ver lo negativo de nada. Te digo que tengo el mal, porque me ha dado hasta problemas eso con amigos, con pareja, con todo el mundo, de que siempre me critican que veo lo positivo. Yo no entiendo cómo me pueden criticar eso, pero me lo critican. Tú siempre ves todo bien, tú siempre lo ves todo bonito. Y yo les digo, pero ¿y te vas a molestar por eso? Deberías de alegrarte más bien de que veo lo positivo. No me darme un rollo por eso. Te lo juro que me ha dado problemas. Ver lo positivo me ha dado problemas en la vida. Hiciste de villano, ¿no? En unas telenovelas muy conocidas y muy exitosas, como Gata Salvaje, Secreto de Amor, Inocente de Ti. Luego, bueno, trabajaste mucho en los unitarios de Telemundo, Decisiones, ¿no? Que lo trae yo creo que Patricio Wills de RTI. ¿Y cómo decidiste venirte a Estados Unidos? No, cuando termino odontología, que me graduó en el año 2000, que para mí recibir ese título es como haber recibido la llave de la celda para salir de prisión. Porque, como me pasé toda la vida estudiando, desde los tres años hasta los veintipico, dije, uf, por fin, ya les entregué un título, ya terminé la carrera del, ¿sabes? Somos árabes, venezolanos, pero árabes al fin, muy estrictos con la educación y con los pasos a seguir de la familia, etc. Y yo, por más rebelde que fui, porque fui rebelde desde los 14 años, muy rebelde, de pelo largo, de hacer todo lo que ellos no querían, traté al final de cumplir con esa parte. Entonces, me fui de viaje a Europa por primera vez como regalo de mi graduación y de regreso me pasé un mes aquí en Miami. Y estando aquí, dije, esta es la ciudad donde yo quiero vivir. Yo voy a llegar hablando con Arquímedes Rivero en Benevisión para ver si me da una de las novelas que están produciendo en Miami como actor. Y pues se amoldó todo perfectamente, como siempre, gracias a Dios, me ha pasado en la vida. Mi amigo, mi mejor amigo en ese entonces, un gran amigo que todavía tengo, que es escritor de novela, me llamó y me dijo, mira, me dieron la novela de Miami. Entonces yo le dije, ¿Qué? Eso es lo que yo quiero. Méteme en tu novela. Y entonces él me dijo, déjame ver, déjame ver si hay un personaje para ti. Total que entre una y otra cosa, al mes, ya yo vivía en Miami, con visa, trabajo, casa, todo. Y esa fue, ¿cuál, secreto de amor, Carlos? ¿Secreto de amor? Secreto de amor, sí. Secreto de amor, donde hice un turco, bastante bueno y cómico, que la verdad pegó muy bien. La dieron en Univision, esa novela, en el año 2001. Y en Venezuela fue un éxito impresionante, a las nueve de la noche, increíble. Y pues ya de ahí, pues se me disparó la vida aquí. Oye, Carlos, ahora que nombras Europa, también tienes una empresa en Francia, Silence Films, y estás escribiendo o impulsando una película, ¿no? Malica. O sea, por eso digo, actor, chef, dentista, productor de televisión y cineasta. Soy nerd, Richard, soy nerd. Ya te lo dije. Me encanta el lugar. Sí, la empresa se llama Silence, porque acuérdate que eso es francea. Silence, pero la montamos el año pasado, con ella estamos produciendo dos películas, una completamente en francés, que se llama Le Soleil tarda se le ver. Yo no hablo francés, pero como que el sol tarda en levantarse, no tarda en levantarse. Y otra, que es mi amiguión, del que ya hablamos una vez en el pasado, que me gané varios festivales con él, y por eso conocí a mi productor asociado, que es francés y es bastante grande, en la empresa de Hollywood. Con él estamos haciendo esta película Malica. Y pues bueno, ahorita con la situación en la que estamos, la verdad nos hemos retrasado bastante, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando las cosas no están en las manos de uno, yo no me desespero. Yo me desespero cuando algo está en mis manos y yo no hago nada por superarlo o por moverme. Pero cuando no está en mis manos, la verdad que soy bastante paciente. No, bueno, Carlos dice que ya hemos hablado, porque sí, la verdad, como dije, Prodú le ha seguido los pasos. Y yo personalmente he tenido la oportunidad de entrevistar a Carlos en su empresa, en sus estudios, cuando todavía no se había construido el Telemundo Production Center, ¿no? Y yo he estado allí en los estudios de Carlos, cerca del Palmetto, ¿no? En Miami, en Northwest Miami. Y la verdad, comienzan a llegar a las 5 de la mañana, la empresa de Carlos. O sea, tener un programa diario en Telemundo, o sea, la verdad que se las trae, ¿no? Porque es estrés, Carlos, o lo llevan con mucho disfrute. Mira, al principio era muy estresante, muy. O sea, yo nunca había tenido una etapa estresante en mi vida como la que tuvimos los primeros años de suelta a la sopa. Muy, muy, muy estresante. Pero hoy día, hoy día bastante relajado a nivel de que es como una máquina que ya está bien aceitada. O sea, somos un equipo bastante ya amalgamado uno con otro y nos movemos bastante bien. Ya la máquina camina bien, cómodamente. El estrés del día llega en el momento, o como somos un programa en vivo y de noticias, de actualidad, de entretenimiento, tenemos siempre un poco de estrés una hora antes del show hasta que termina. Haz de cuenta, el show sale de 3 a 4 en Estados Unidos, en el Eastern Time. Entonces, de 2 a 4 hay estrés porque pasa algo y mil veces nos ha pasado. O sea, semanalmente tenemos dos casos así o tres. Un programa al aire, un programa al aire se las trae, ¿no? Quita esto, pone aquello, sí, claro. Quita esto, pone aquello, necesito el B-Roll, tal noticia, llama a tal persona, pasó esto, búscala. O sea, pero yo creo que eso es lo sabroso de ese tipo de show y hay que gozarlo, hay que vivirlo con pasión. Esta pandemia, ¿qué te ha traído una reflexión? ¿Te ha traído, tú que ahora también estás hablando con las estrellas personalmente, tú, tú mismo, ¿qué onda? ¿Qué nos puedes decir? ¿Va a cambiar la verdad a la humanidad o no tanto? Ricardo, yo te voy a decir algo. esta pandemia, yo le he sacado el provecho, yo creo que como nadie. No solamente deja tú a un lado Estrellas en Cuarentena, que es un programa, pues, nice, de conversación, como ya te dije antes, con famoso, que te iba a decir que un productor amigo que lo vio, me dijo, cuando vio el capítulo de Marlene Favela, me dijo, parece que estuviera sentada en tu casa tomándose un té contigo, porque es tan familiar y tan sincera la conversación que sientes eso. Pero fuera de eso, yo siempre he tenido la tendencia a querer hacer videos y todo lo que tenga que ver con ayudar a las personas a ser mejor ser humano, a conseguir el éxito, a tratarse bien, al respeto entre uno con otro, porque toda mi vida, desde niño, he pensado así, siempre he querido hacerlo, soy el consejero de todos mis amigos, de toda mi familia, que es inmensa, y entonces aproveché en esta cuarentena a sacar todo eso que tenía pendiente, anotado, pero que no había hecho y lo adelanté. Por ejemplo, desarrollé mi Facebook, lo tenía como parado, lo desarrollé, hace un mes exactamente comencé con dos series a producir videos aquí en mi casa, una serie se llama Cafecito conmigo, que ya tiene nueve capítulos subidos, y otra serie se llama Sabrosa Pasión Digital, entonces, Sabrosa Pasión tiene doce capítulos y Cafecito conmigo tiene nueve, me ha ido muy bien, he crecido en seguidores el doble en un mes, este, la página ya empezó a extenderse, la creación de videos, la gente, o sea, ya hemos tenido más de doscientas mil reproducciones, que es muchísimo para haber empezado recientemente, tú sabes, porque tú manejas Facebook también, y ahí te empecé a seguir y a ver lo que hace, entonces, me parece que es muy ideal ahorita eso, y entonces, esta otra compañía que mencionaste, Mesber Agency, la estoy especializando en la creación de contenido de ese tipo para Facebook y para YouTube, y también, por fin, ya cerré la semana pasada, este, acuerdo con una editorial, y saco mi libro también este año en noviembre, que este tiempo aquí me permitió terminar de corregirlo, porque ya lo tenía escrito, y entonces, estoy pensando en el título, si le voy a tener algo que ver con café o no también, como café expreso para el éxito, cafecito conmigo, algo así, pero es un libro que también te dice paso a paso cómo lograr las cosas en la vida, porque es que yo creo, Richa, que hay mucha gente que tiene el talento y las ganas de hacer cosas, pero no se atreven, hay un miedo muy grande a dar el primer paso, un miedo a la crítica, miedo a la sociedad, miedo al fracaso, pero que está en tu mente, porque no hay peor fracaso en la vida que no hacer las cosas, entonces, yo lo que quiero... Pero enseñas ahí, Carlos, perdona, pero enseñas allí que humanamente o cómo lograr la vida en el entretenimiento o nada que ver con el oficio, sino con la cuestión humana. Tiene que ver con cómo lograr lo que tú quieras hacer en tu vida para ti y cómo conseguir el éxito de cualquier carrera que tengas o de cualquier logro profesional que quieras alcanzar. Pero claro, los ejemplos que yo pongo que son de la vida real, pues son los míos. Entonces, son ejemplos del entretenimiento y son cosas que yo he vivido porque yo comencé como actor y a mí no creía nadie y pues logré montar esta compañía y logré un montón de cosas más que ya las hemos mencionado algunas. Entonces, simplemente y muy humildemente lo que quiero hacer es decirle a la gente, mira, yo pude y yo pude porque hice esto, esto y esto. Tú también puedes. Entonces, deja de estar con miedo ahí en tu casa. Sal y atrévete y haz lo que tengas que hacer. Bueno, y si alguien se ha atrevido eres tú, Carlos, ¿no? Esa cantidad de programas que tienes y ahí mismo en la pandemia ahora un libro, dos programas digitales para Facebook, el programa de Estrellas en Cuarentena Broadcasting porque, bueno, lo está pasando Ecoavisa, lo está vendiendo Guadalupe D'Agostino con su empresa Miami Open Media. La verdad que Guadalupe sabe bastante este y ¿qué más? ¿Qué más estás haciendo? Para mí me gustaría trabajar con Guadalupe, Richard, porque yo no sé si tú te acuerdas o sabes o no, cuando yo empecé a vender este Sabrosa Pasión fue con ellos que yo firmé el contrato con RCTV Internacional y los conocí a todos ustedes, a toda la gente de la industria, a ustedes, la gente de Prod, a todos los que son amigos míos hoy día a través de RCTV Internacional. Entonces, yo todo, yo creo que el 60% de las cosas que yo sé de venta y de distribución las aprendí con Guadalupe porque yo me sentaba con ella a verla, Guadalupe es muy buena, ella era la presidenta de TRCTV Internacional en ese entonces que a mí me tocó viajar con ellos a varios festivales y yo la veía y aprendía de ella y entonces siempre le preguntaba y en las escenas me sentaba al lado de ella y entonces como que hicimos muy buena afinidad y entonces ahorita pues la llamé y le dije mira, Guadalupe, vamos a vender esto y tal y se quedó fascinada con la idea porque me dice oye, por fin alguien está produciendo algo entonces podamos hacer algo diferente y tengo un cuento buenísimo con Guadalupe que yo no sé si es apropiado contarlo aquí o no. Bueno, Guadalupe, como dice Carlos, Guadalupe, como dice Carlos, solo un paréntesis, Carlos, es una ejecutiva de ventas venezolana de Radio Caracas televisión así, con mucho impulso y muy conocedora, muy honesta, muy recta y bueno, la industria la quiere, ¿no? Y ahora tiene su propia empresa pero adelante, ¿cuál es el cuento de Guadalupe? No, este cuento no es de Guadalupe, es mío, este cuento yo creo que me da pena contar. Adelante, adelante, confesiones, confesiones de novela. Es muy bueno el cuento, Richard. Mira, como se ríe. Sí, porque es que el cuento de verdad que es demasiado bueno. Cuando yo estaba en ese entonces, en esa época de vender y tal con RCPB, pues yo estaba muy nuevo, yo acababa de terminar la última novela, era el 2007, 2008, por ahí, y entonces estábamos en Las Vegas, en el NAPE, ¿no? Entonces, había un grupo de actores porque tú sabes que RCPB era de las empresas que llevaba talento para que compartieran con los clientes y eso. Entonces, por cierto, Mónica Speer era una de las que estaba, que en paz descanse, qué agradable era Mónica, impresionante. La pasábamos en ese viaje. Entonces, yo, que venía de ser actor y estaba convirtiéndome en productor, un cachorrito de treinta y pico de añito, treinta y dos creo, pues salí con ellos, me fui de fiesta, me fui de barra hasta las cuatro, tres de la mañana, qué sé yo. Al día siguiente, había una reunión en la habitación donde yo me estaba quedando. Entonces, ¿sabes qué? Esas reuniones tienen una suite, pero también tienen un cuarto. Entonces, había una reunión ahí a las nueve de la mañana y se me pasó la hora. Y entonces me llama haciendo el teléfono del hotel y me dice, era Guadalupe, y me dice, Carlos, ¿qué haces ahí? Y yo le digo, ¿qué hora es? ¿Qué pasó? Son las ocho y treinta. No puede ser. Uy, Dios mío. A mí eso no me pasa nunca, Richard. Nunca, nunca me quedo dormido. Nunca, ni en la escuela. Pero se me fueron los tiempos, el cansancio, todos los días. Tú sabes qué son esas ferias. Las Vegas, ¿no? Las Vegas tiene también su encanto, ¿no? Salí con todos, salí con los tres, cuatro actores que andaban, que son amigos míos también desde la época de novela, y fue como un reencuentro nice. Total, que se me fueron los tiempos, no me di cuenta. Entonces, me dijo, bueno, mantente ahí, no te muevas de allí, que van a atender a alguien en el cuarto. Yo me estoy riendo, porque yo no sé si Guadalupe se va a molestar cuando escuches te cuento al aire. Entonces, yo le digo, ok, yo me quedo tranquilo, yo no me muevo, yo me voy arreglando. Yo me vestía de chef, no sé si te acuerdas, y yo me ponía en el salón principal de RCTV, con una mesa, cocinaba, yo hacía tabule, humos y tal, y todos los que llegaban, todo el grupo de clientes que llegaban, yo les daba la comida, y la pasábamos un rato bastante agradable, ¿no? Así fue como empezamos a vender sabrosa pasión. Entonces, y yo me empecé a ser amigo de toda la gente de la industria. Entonces, llegó la vendedora de Latinoamérica, estaba con una clienta, y estaban ahí vendiendo, pues como tú sabes que hacen, muestran los videos y tal, en la suite, pero yo estaba encerrado en el cuarto, en la habitación, y me pego a escuchar detrás de la puerta, yo estaba vestido de chef, y yo estaba listo. Y oigo el demo de sabrosa pasión. Y entonces digo, están vendiendo mi programa. Y entonces me quedo escuchando, y veo que como que, no sé, como que faltaba algo, y abrí la puerta y salí. Entonces, la muchacha, que no voy a decir el país, la clienta, se quedó amarilla, se quedó muy sorprendida, de ver, que el chico que ella está viendo en el demo, apareció en persona de la puerta de un cuarto, que ella no tenía ni idea que había alguien ahí. Bueno, seguro que compró el programa, Carlos. Claro, salió, y salí vendiéndole el show, y le dije, mira, sabrosa pasión, es esto, aquello, lo otro, que está, que está, que está, que está. La vendedora se quedó loca, de mala manera, y la compradora se quedó entre shockeada y fascinada, y compraron el show. Entonces después, Guadalupe me armó un escándalo, me dijo, mira, tú no puedes hacer eso, esto, aquello, y lo otro, y tal, y yo le dije, mira, yo soy talento ahorita, y estoy aprendiendo, y la me dice, bueno, de ahora en adelante el programa lo vendes tú. Ah, bueno, debo decir que ese programa, sabrosa pasión, se ha vendido en Croacia, en España, en Rumania, en casi toda Latinoamérica, en Checoslovaquia. RCTV hizo un muy buen trabajo, la verdad que en aquel entonces lo colocamos en 42 países, y gracias a eso, pues que pude hacer la segunda temporada ya abriendo High Heel. Bueno, Carlos, muchas gracias, la verdad, por compartir tu vida, tu espíritu, tus proyectos, lo del libro, la verdad, no lo sabía, y bueno, muchas gracias, y nosotros, bueno, seguimos visitando casa a casa a los protagonistas de nuestra industria, como el caso de Carlos Mesber, un gran protagonista. Chau.